Aquí está mi pidón bola, la pasta que creo que está preñada Ahí se le notan como los huevos Si se fijan ahí Y acá Ahí claramente se nota la ondulación de huevos Eso no suele verse así Y hace harto tiempo ya que la reprodujimos y juntó las cloacas con el macho pastel Esperemos que realmente esté peñabre, yo creo que sí Miren ahí, se les nota mucho Sobre todo en esa parte Cuando están preñadas no se nota mucho Pero las veces que están como así en curva se les notan más los huevos Porque es que van apretados contra la piel Pero bueno, las vamos a tener que esperar No se acaban nada con especular La otra vez pensé también que estaba embarazada A veces que no Y al final sí, eran cinco huevos Sí, ahí se les nota Una Ahí se nota como la otra Y a cura que la otra Pero no sé Sobre todo eso Ven ahí se nota mucho Pero ahí vamos a tener que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!